... ... ... ... —¡Puapura! —¡Puta! Es decir, que los estrellas se les salen, que los estrellas se les salen, que los estrellas se les salen... Creo que es lo que nunca he tenido en el... Nunca vas a ver. Lo menos que sientes de la laquine... De la bebé. O sea, una cosa que quita los señales, y otra cosa, es que toda la buena que uno de... de mierda, ya sucedió en el... Ya, ni más. Ahora... Ella, la que meirs se los O sea, la que meirs la queutsis... Adiós. ¡No meirsica, la que osset時 esa bien! En el de tiradorke 다음에 los minutos, Dios vamos a tenermy. Estigo, te Grill up, Yo te beso que yo p creeping en la información de los barrios del manuel! Fox Rey. Me volvió a pisar los pinches tenis Cabrón Puta madre La amo Hoy ya me pisó los tenis como 7 veces Y me da Me da cosita porque así Como esas manchitas así Fuck man También me pisó de atrás Los pinches papos de atrás Fuck man Que es